A un costado de la vía Loja, varias matas de producto bananero obstaculizan el paso vehicular. Según se puede observar, el desmoronamiento de tierra es causante del desprendimiento de esta plantación de guineo, invadiendo así parte de la calzada. Quienes circulan en esa dirección tienen que disminuir la velocidad de su automotor por su propia seguridad, ya que aquí se invade parte del carril contrario, lo que precisamente no es correcto dentro de las normas de tránsito. Son varios los días que se viene presentando esa incomodidad en esta dirección. Fuera de cámaras, los moradores de este lugar mostraron su preocupación, exigiendo que los responsables de este terreno se encarguen de esta molestia, la misma que puede causar algún accidente.